vale, tenemos gente cayendo ahí dos dúos vale, ahora no me ha caído nadie al lado o sea, si me llega a caer alguien ahora Volte Skipper no lo cuenta y no hay nadie, tío, ahora por aquí el cabin vamos a movernos hacia ahí, y vamos ya rodeando uh, escudito morado ya, nice adiós, Volte hola, Flatline ojo, Volte sí, ahí la tienes no, esta no la quiero ya tengo una faltará el piso de arriba un lombo aquí hay un lombo uh, ven con papi que tengo los complementos adiós, Eva aquí hay un cargador pesado ampliado nivel 1 estoy listo para reventarla yo, bueno, no voy mal podría ir mejor mira, no lo llevo ninguna punto rojo y por 1 o por 2 no, nada más ¿dónde se han metido los de y no han venido hacia nosotros? ¿sabes? ¿se habrán ido hacia zonas los cobardes? míralo, míralo míralo en medio espera, espera ah, vale la plataforma lo has visto, ¿no? aquí, justo aquí en cuanto se paren en este contenedor lo reviento con el lombo venga y pongo la plataforma y le saltamos ese no tengo tiro al otro vete al otro vete al otro vete al otro ¿ha visto lo que ha durado? muerto, muerto, muerto vale ah, me he quedado sin balas está roto lo ha rematado vale, estoy aquí estoy con él pegándome uff es que no lo veo desde aquí ya está, ya está ah, vale, vale lo reventé no esperaba que estuvieran tan separados yo no la quiero ¿de qué? por dos, por cuatro bueno yo no la quiero la llevo, a ver es que es que es que estoy por 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 mandarte clip 5 o 6 tiros de lombo 400 de daño es que es una maravilla el tío de lombo esto no sirve esto no sirve para lo que yo quiero bueno pues no y no he matado a este con el lombo porque me quedas solo llevaba 10 balas si no a ver esto lo voy a tirar aquí hay una pila para escudo pues andando si, vamos a buscar gente mira, el primero que ha caído lo han cargado sin arma remataste tú, ¿no? el que tenía tumbado yo por allí si, si me dio el aquí me dio el aquí mientras yo me pegaba mira el PRT que asco de perro ah, pues el otro día si viera hostia estoy con mi hijo jugando solo en dúo empiezo a pegarme con dos y ahí consigo in extremis llevármelo a un hilo de vida y es una una cueva de arañas y las 3 o 4 yo esquivándolas y las arañas te disparan y me matan te disparan las arañas si, te escupen y te matan y me mataron pero yendo a full vida no, no yo venía de pegarme con dos estaba ya reventado y me mataron a ver si vemos a alguien solo veo perretes por todo salimos de aquí si, vamos hacia allí a ver si ha sido más a alguien mira, podríamos ir allá al paquete si vale, pongo plataforma braille y tiro vale un fénix que no llevaba la mochila no la llevo debo ir más rápido voy a con los perros de la derecha me he quedado para vale, pa' que te atiro vamos a ver si viene alguien no si está el calaver te lo voy a te lo dejo yo no lo quiero ni pintura ya me andalo en vos mira para bol y un morado que me un morado había gente aquí a la derecha creo que hay una cueva creo que podemos pasar por la cueva de aquí que es donde me mataron las arañas creo o no hay cueva no no, no hay cueva vamos a probar esta vez si lo espiamos por ahí lo ha matado aquí está aquí están los huevos de las arañas pero creo que si no le disparas no vamos a probar a ver los oigo ya ahí delante allí arriba si, si hay un cadáver míralo dentro creo que me han visto si, si te han visto ese está en la mierda y el otro se ha tirado por abajo se ha quedado una bala tío el de dentro si, si estoy cubriendo porque no llegamos tardísimo míralo, míralo venga salen por ahí creo que se han pirado vámonos, vámonos vámonos aquí están estás looteando si ¿quieres pusear? no, no pues vámonos vámonos vamos a que igual los pido porque es que digo si se van los vallan nos van a pillar la altura se ha quedado una bala tío yo le he dado también algo, poco pero ya están aquí delante ahí vienen venga somos por arriba están ahí oh, que deleteado estábamos los dos apuntando el otro está por aquí ¿eh? lo estoy buscando sí, lo veo deleteadísimo ese lleva el rojo madre mía la ha volto aquí hay una mira francotirador y armas precios de cargas eso es francotirador una por tres ven con papi no tiene ninguna mira toma ah, mira esta aquí hay una batería para escudo atención lanzando un duplicador la deleteada ha sido ese se ha encontrado ahí el pastel estaba apuntando la esquinita digo, no sé si van a salir por arriba o por abajo de repente me ha dado he escuchado como un paso digo, apunto abajo porque me ha parecido escuchar un pasito por ahí abajo digo, apunto abajo y en cuanto ha asomado ha asomado un píxel medio agachado y claro venimos del Valorant claro es lo que hay pillamos el cable y cogemos la altura a ver que hay por ahí arriba sí venga hostia hay que saltarme que hago un ahora ahí hay loot podríamos navegar por aquí sí, primero quiero ver aquí si hay alguien por aquí arriba que si no hay una plataforma de un octane a ver que luego la zona vale, luego podemos entrar por ahí ahí hay cueva tiros vamos a ver si los pillamos creo que están en la cueva sí, sí, sí sonaban por la cueva cuatro pelotones o sea, ahí se están pegando dos, quedará uno más aquí delante ya los veo miradlo en la montaña ese está roto ahí, ahí, ahí sin escudo he puesto la plataforma bola, bola, bola ahí está hay uno tumbado creo que está por aquí sí, sí, sí lo tengo aquí delante no sabe que estoy aquí creo está ahí a mí me ha visto perfecto a mí no me han dado por detrás me estoy curando el rifle de carga sí hostia que está a tomar por culo el pavo este vale, lo tengo está corriendo ya, ya, ya no está vale aquí hay un Craver paso, paso, paso paso que la otra vez perdí partida por culpa del Craver voy a coger el edificio estoy a 80 del rojo creo que uno queda uno solitario ¿vale? sí qué pesado ¿dónde está el del 140? ahora no me he tenido que cubrir creo que quedan dos solitarios la rata ahí apuntando con el con el rifle de cargas roto se ha ido hacia atrás sigo vigilando al de aquí ¿estás corriendo tú? estoy arriba del techo sí, sin pararme ¿y dónde está el...? no sé son dos solitarios si no me equivoco creo que son dos solitarios ¿esos están zonas? hay una armería hay una armería de IMC aquí mismo sí no sé que estamos muy en medio sí, pero yo me tiro para abajo el hijo puta que estoy vigilando para que no se nos pueda meter a la izquierda sigue estando en zona la cueva deberían encontrarse esos dos deberían, sí que igual luego sabes lo que pasa como todas las partidas que igual no son dos solitarios pero apunta apunta que son dos solitarios como no son solitarios desistir los juegos como lo enganche y porque no llevo el porforacrán así no a ver el de la derecha ya está cerrándole tiene que venir por aquí por ahí delante tiene que estar por ahí tiene que estar por ahí seguro porque por la derecha se le ha cerrado ya sí seguimos en zona ya estamos dentro del siguiente y el borde de la cueva también se va a quedar en zona voy a abrirme un poco ok en serio tío deben de estar ahí los dos y no se están pegando no lo entiendo yo no lo entiendo que están haciendo pero en plan es que ni ni están asomando no sé es que no se les ve sin más tengo ángulo a la cueva al borde están quietecitos claro es que ¿dónde se ha metido tío? bueno pues el siguiente círculo están escondidos como ratas intentando ver si nos pegamos y ratear ¿sabes? es que no no hay otra opción a ver si no asoma a nadie 140 está ahí vale hay uno ahí estoy vigilando al otro como haya pillado ya el trasero de esta montaña vale lo veo le di está detrás del contenedor ese vamos a por ese porque si no nos joderá la partida está ahí si, si lo sé lo sé si sale por la izquierda le pego 140 vale sal, sal, sal sal amigo sal por aquí por la izquierda no tengo piñas tío no le veo eh si, si está ahí le acaba de ver asomado por la izquierda uff roto se está pegando con el otro ahora ya está queda uno queda uno vale vamos a por él arriba arriba ok ok ah tocado 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 nice muere está guapo está guapo la partida son los campeones de apex a ver al final cuánto hemos hecho bien 1200 1200 smile la partida chame ��� la partida que prichame